¿Por más corriendo? ¿Se bajó? Sí, pues se bajó. ¡Ándale, has hecho bajar! Es el momento en que las cámaras de seguridad del EQ911 instaladas en un taxi, tras ser alertadas por el botón de pánico, captan cuando un hombre es asaltado en su interior. Horas más tarde la policía logró ubicar a los delincuentes. En casos como este, las cámaras instaladas en buses y taxis han sido la clave para dar con el paradero de los ejecutores de estos hechos. Es por eso que se pone en marcha la segunda etapa del proyecto de transporte seguro en todo el país. Vamos a cubrir con un número determinado de taxis y buses en la segunda fase que llegará hasta el mes de diciembre. En esta ocasión, la cobertura de los kits de seguridad se ampliará a las ambulancias que operan para el Ministerio de Salud. Esta fase contará con dos componentes adicionales. Una pantalla que indicará la velocidad del vehículo y un parlante que emitirá un sonido cuando exceda la velocidad. En cualquier lado, en cualquier lugar podemos tener una seguridad en el vehículo. Acciones que incrementan la confianza de los ciudadanos. Tenemos la oportunidad de pedir auxilio y se sabe que el auxilio llega inmediato. Hoy, los videos de seguridad son una herramienta especial para atender casos relacionados con la delincuencia. Si no, también han servido para que la policía realice investigaciones, desarticule bandas a nivel nacional. Karen Aro, TC Televisión.